Muchas gracias, el lagarto. Y vamos a hablar de nuevo sobre listas de precios, en este caso de productos de electrónica, productos importados, porque como venimos viendo en el desarrollo de la semana, el martes el dólar blue bajó 10 pesos, hoy miércoles también bajó otros 10 pesos, por lo menos en el arranque del día de la mañana. Y claro, los productos importados, antes cuando venía el dólar blue, veíamos que los productos, los valores subían también. Ahora, la pregunta es, el dólar está bajando, el dólar blue baja, se mantiene, los productos y sus precios, ¿pasará lo mismo? ¿Estarán bajando los precios? Bueno, se lo vamos a preguntar a Nicolás. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? Contame, Nicolás, ¿qué pasa con los precios de los productos importados ahora que el dólar blue también está bajando un poco? Si bien el dólar blue viene variando bastante durante estos meses, sí, nosotros nos regimos por lo que es el precio del dólar oficial. Así que nuestros precios por el momento siempre se mantienen. Cuando nosotros veíamos que el dólar blue iba incrementando, iba subiendo su valor, ¿también ustedes se regían por el dólar oficial? Nos regíamos por el dólar oficial, sí. Nuestros precios entre todos se mantenían, como te había mencionado anteriormente. Bien, este es uno de los casos, claro. En otros lugares nosotros veíamos el harto que subía el dólar blue y subían los precios sin demora. Y claro, ahora que se mantiene o está bajando, no vemos que bajen los precios. En este caso, siempre se han regido por el dólar oficial. Contame, ¿cómo va la venta? Dentro de todo, si bien viene un poco baja lo que es la venta, sí, tenemos una expectativa de que en estos meses, con nuestro sistema de pagos, va a poder mejorar mucho más y tenemos una expectativa muy alta sobre eso. ¿Se están utilizando más las tarjetas? Se están utilizando mucho más las tarjetas. Tenemos un sistema de pago que es de 3 a 6 cuotas, así que es bastante bueno y te queda el precio del contado. ¿Y el efectivo? ¿Cuando uno paga en efectivo, se están generando también algunos descuentos? Por el momento, no. Lo que te mencionaba anteriormente, nuestro precio del contado, bien. Directamente la gente, nosotros le ofrecemos lo que es el sistema bancarizado para que puedan aprovecharlo en 3 y hasta en 6 cuotas al mismo precio. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, Alberto, por lo menos aquí en este lugar siempre se han regido por el valor del dólar oficial. En otros casos vemos los mismos precios, aunque el dólar blue esté bajando. Claro.